El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes acaba de abrir el periodo de preinscripción para todos aquellos comercios que estén interesados en participar en la próxima edición de Sansextoc. Se trata de la feria de comercio urbano más importante de la zona norte de Madrid, que organiza el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Desarrollo Local en el recinto ferial del Parque de la Marina. La fecha de celebración de la edición 2017 será del 6 al 8 de octubre y el objetivo es que este evento siga siendo una referencia para el comercio de la zona norte de la comunidad y que cada año sea mejor por el número y la calidad de los expositores. Durante este fin de semana, los establecimientos participantes pueden ofrecer productos que tengan en stock a precios muy competitivos para darles salida a lo que resulta un beneficio económico inmediato. Para participar es necesario que el comercio interesado presente el cupón de preinscripción desde el lunes 3 de julio hasta el lunes 17 en el Centro Municipal de Empresas o por correo electrónico a la dirección desarrollolocal.org. Se atenderán todas las solicitudes y tendrán prioridad los comercios del municipio y los participantes de anteriores ediciones de esta feria. Para el resto de solicitudes se tendrá en cuenta el orden de llegada.